que tal bienvenidos nuevamente a sus tutoriales de adobe illustrator hoy seguimos con lo que son los motivos y vamos a ver un motivo bastante interesante lo que son los corazones como ustedes han visto en algunos logotipos que hay en diferentes organizaciones o diferentes marcas a veces utilizan lo que son los corazones los corazones nos sirven para demostrar afecto, sentimiento, preocupación o simplemente cuidado del corazón aquí tenemos algunos ejemplos donde tenemos corazones dobles uno que es muy simple, uno donde está el corazón de alguna manera ya en algún tipo de efecto este que como ustedes pueden ver tiene el corazón inscrito realmente en el logotipo el logotipo no es en realidad un corazón pero dentro de sí tiene uno al igual que este que aquí pues lo que tenían que resaltar era la S pero está formando parte de un corazón aquí como pueden ver un corazón inscrito en una casa la cual pues nos demuestra un sentimiento acerca de cómo quiere manifestarse la marca aquí como pueden ver pues es una asociación de cuidado del corazón y aquí por ejemplo una marca de aceite la cual está comprometida con el cuidado del corazón entonces muchas veces podemos tener marcas, asociaciones o lo que son compromisos con la salud probablemente y entonces así se toma lo que es el logotipo o el motivo de corazón para el día de hoy vamos a trabajar con dos ejemplos vamos a trabajar con este y con este entonces vamos a hacer primero esta situación vamos a acercarnos a este espacio que está en blanco y lo primero que vamos a hacer es trabajar con un círculo con una herramienta elipse yo voy a generar un círculo el cual como ustedes pueden ver el círculo cuando ustedes lo trazan tiene cuatro anclas de acuerdo entonces vamos a utilizar nuestra herramienta de pluma y para aquí vamos a soltarlo nada más para que ustedes vean lo que vamos a ir haciendo y para empezar vamos a poner lo que es la punta de abajo ahí está por ejemplo yo nada más le di un clic yo nada más le di un clic con la herramienta de convertir punto en ancla el cual me convierte un punto que formara parte de algún tipo de curva en recta y viceversa por lo cual aquí ya generamos lo que es esta punta ahora vamos a hacer similar vamos a mover esta parte de aquí esta ancla vamos a mover con nuestra herramienta entonces que es lo que vamos a hacer primeramente yo voy a mover esta ancla y voy a convertir esta situación que esto se mueva pero ahorita si yo los agarro nada más con el clic me lo va a mover indistintamente para ambos entonces que es lo que vamos a hacer voy a apretar la tecla alt y voy a hacer esta situación de acuerdo entonces vamos a hacer esto nada más para que ustedes vayan viendo por ejemplo yo voy a dejarlo hasta donde está aquí mi línea guía y voy a hacer lo mismo con este manejador de acuerdo aquí pues me está quedando un poco un poco raro vamos a seguir trabajando con esta situación buscando que nos quede lo más curvo podría ser más o menos así ya sería cuestión de que ustedes trabajaran con sus corazones podría yo mover por ejemplo esta de aquí y a trabajar con esta situación entonces por ejemplo ya tengo aquí un corazón el cual pues yo podría simplemente adelgazarlo un poco o trabajar un poco más con él de acuerdo y ya tenemos este corazón entonces que es lo que vamos a hacer primeramente vamos a generar un cuadro alrededor de este corazón o sea nuestra herramienta rectángulo vamos a hacer el cuadro alrededor de él ok y este lo vamos a pasar hacia atrás organizar enviar detrás de acuerdo y vamos a alejarnos un poco para que veamos que es lo que estamos haciendo aquí arriba ok aquí ya tenemos esto aquí no me no me ha quedado lo suficientemente redondo entonces que es lo que vamos a hacer vamos a utilizar nuestra herramienta elipse y vamos a dibujar aquí algunos círculos ok más o menos uno aquí ok de acuerdo y vamos a generar otro de este lado entonces vamos a buscar que nuestras curvas queden a la misma redondez si lo podríamos decir ha sido la misma curvatura esa es la palabra que estaría buscando que la de aquí de acuerdo entonces para empezar vamos a quitar lo que es el relleno para que no nos esté molestando ahí está ya tenemos esta situación y nos vamos a acercar entonces por ejemplo lo que es este círculo creo que no lo dejé en el mismo punto que el otro vamos a buscar que se intersecten en esta parte ok entonces vamos a trabajar con ok con estos de aquí y recuerden ahí está esto es lo que estoy buscando este igual entonces si no tenía yo la curva que quería lo podemos arreglar simplemente tenemos que buscar tener más o menos un poquito de inventiva y buscar lo que estamos tratando de manifestar ok entonces ya tenemos esta situación ya puedo borrar mis círculos y ya tengo un corazón pues ya con la forma más correcta de acuerdo entonces aquí tenemos para empezar esta situación y lo que vamos a hacer ahora es generar lo que es el pico de la casa o lo que como bien bien diciendo aquí en en donde vivo si es una casa que tiene esta forma es una casa que tiene dos aguas no sé si en su país o en su región lo utilizan de esa manera bueno aquí lo manejamos de esa manera entonces vamos a generar una casa de dos aguas entonces vamos a utilizar siempre con esta herramienta pluma vamos a añadir un punto de ancla entonces este punto debe quedar justo en medio le damos un trazado ok y entonces ya con nuestra herramienta de selección directa lo vamos a modificar de acuerdo entonces ya tenemos por ejemplo esta situación muy bien y nos vamos a mover un poco hacia abajo de acuerdo entonces para que veamos esto un poquito más similar trabajando un poco con ello vamos a engrosar un poco el trazo muy bien vamos a trabajar ahora con esta situación que es lo que vamos a hacer de este cuadro que ya tenemos aquí vamos a borrar lo que es la base entonces vamos a borrar primeramente esta base ok que es lo que hice con selección directa solo seleccione la parte de abajo de acuerdo si yo lo hubiese hecho con selección hubiese borrado todo completo de acuerdo si yo hubiese seleccionado todo lo hubiese hecho completo pero como primero seleccione con selección directa solo se borró lo de abajo ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar este corazón por esta intersección entonces con nuestras tijeras ok vamos a ir a esta ancla y como pueden ver ya se dividió entonces vamos a utilizar nuevamente nuestra selección directa y voy a utilizar esta ancla no esta sino esta y la voy a cruzar hasta llegar a intersectar con esta de aquí de acuerdo y y lo mismo con la del otro lado de acuerdo llegamos hasta acá y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar estas dos y vamos a unir aquí conectar los puntos como pueden ver ya quedó de esta manera lo mismo voy a hacer de este lado voy a seleccionar estas dos anclas me voy a mi barra de herramientas hasta donde dice conectar puntos de acuerdo luego entonces yo ya tengo esta parte de acuerdo muy bien ahora para que podamos tener esta parte de aquí vamos a recurrir nuevamente a nuestros círculos pudieron haberlos borrado o no hace un momento yo los borré pero vamos a generar unos nuevos buscando generar lo que es esta parte de aquí de acuerdo que es lo que vamos a hacer estos se pueden pasar un poco o pueden ser un poco más grandes de acuerdo para que lo que es el cruce se note un poco más de acuerdo entonces yo ya tengo este cruce si y voy a seleccionar nuevamente todo lo de acá y con nuestra herramienta de creador de formas yo voy a quitar ahorita vamos a quitar este pedazo ya me fui por otro lado este pedazo este pedazo este de aquí este de acá que no me está sirviendo y así ir quitando los pedazos aquí ya me pasé tengan mucho cuidado con los trazos ok de acuerdo entonces yo ya tengo esta situación entonces aquí lo que vamos a hacer es nuevamente unir estos puntos aquí parece que nos está faltando igual borrar algo más seleccionarlo nuevamente y voy a borrar este pedacito de aquí que no me está ayudando mucho este de aquí este bueno este ya no este estaba bien ok es este pedazo de aquí de acuerdo y entonces lo que vamos a hacer es unir nuevamente a ver aquí parece que nos estamos pasando tal vez hubo un trazo que no debía haber borrado vamos a checar qué es lo que estamos haciendo de acuerdo entonces vamos a hacerlo nuevamente aquí a seleccionar estos y voy a borrar voy a borrar este de aquí voy a borrar este de acá voy a borrar este de aquí hasta ahora todo va bien voy a borrar este de acá aquí ya me pasé este de aquí este de este de acá ok y este de aquí logrando esta ahí ya me pasé otra vez logrando esta situación entonces nuevamente con este trazo de aquí y este trazo de acá lo que vamos a hacer es checar que las anclas coincidan de acuerdo entonces una vez que coincidan ya podemos trabajar con ellas probablemente aquí el problema es esta anclada acá vamos a acercarnos un poco para checarlo y este trazo es el que nos está haciendo un poco de daño lo que vamos a hacer es borrarlo ok ya que tenemos este pedazo vamos a quitar este otro de aquí de acuerdo entonces ya no tenemos esto como tengo yo mi herramienta de selección directa pude hacerlo sin problemas ahora lo que vamos a hacer nuevamente con esta ancla y esta de aquí vamos a buscar que coincidan uno con otro vamos a moverlo un poco de acuerdo y nuevamente vamos a unir muy bien ya tenemos esta situación es interesante ver sus errores como nos ayudan a darnos cuenta que es lo que está sucediendo en nuestro logotipo entonces aquí ya tenemos esta situación aquí pues me quedó un poquito diferente pero pues ya es una versión digamos tal vez mejorada o tal vez modificada de este logotipo de acuerdo entonces nuevamente vamos a trabajar aquí con otro corazón vamos a hacerlo de la misma manera que lo que vamos a hacer nuevamente con nuestro círculo vamos a utilizar los mismos pasos vamos a hacer aquí nuevamente vamos a modificar de aquí este manejador utilizar por ejemplo esta guía nada más sería cuestión de que quede lo más redondeado posible podría ser un poco así y un poco así entonces vamos a trabajar por ejemplo con este y vamos a generar un duplicado de este mismo escalado vamos a hacerlo al 90% ok vamos a copiarlo creo que no me salió objeto transformar escala ok vamos a hacerlo al 90% tal vez un poquito menos al 80% vamos a copiar ok ya tenemos aquí el corazón dentro del otro entonces aquí muy sencillo lo que vamos a hacer es cortar nuevamente esta parte de aquí con nuestras tijeras vamos a cortar aquí y aquí entonces yo ya puedo separar esta parte y nuevamente voy a cortar en este y voy a mover esta ancla vamos a acercarnos un poco más para que no tengamos estos movimientos vamos a acercarnos esta ancla no 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 esta sino esta de aquí ok vamos a mover esta de acá y lo vamos a mover hasta aquí esta la voy a regresar a su lugar y vamos a hacer lo mismo con estas dos que lo vamos a unir traten de que coincida correctamente con el trazo hasta una intersección muchas veces si no les dejara hacer este esta esta unión vamos a ir a objeto trazado y vamos a promediar vamos a poner a ambos y esto de aquí ya debe estar ya debiera de permitir unirlo ok lo que vamos a hacer para que sea más exacto vamos a utilizar lo que es la vista de contornear y tratar de ver si realmente están coincidiendo entonces al parecer parece que no un poco el ancla y este de aquí aquí de acuerdo y ahora este parece que nos está molestando haciendo esto ahora ya lo puedo unir y quitar lo que es la vista previsualizar y ahora sí ya lo puedo ver de acuerdo vamos a regresar ya tenemos hasta ahora esta parte entonces lo único que habría que hacer es darle el efecto de aquí y de acá que eso lo hacemos con nuestra herramienta anchura entonces vamos a trabajar por ejemplo con este no tanto aquí ya nada más habría que checar que tanto podríamos utilizar alguno de estos podría ser aquí para acá ok podría ser por ejemplo de esta manera entonces lo único que habría que hacer es nada más engrosarlo un poco ya quedaríamos con esta versión de este logotipo bueno eso es todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado sigan mandando sus preguntas nos vemos la próxima con esta versión con esta versión